La búsqueda de Samuel Rodríguez Ortega, el joven de 14 años que cayó al mar en Cabo Delfín en playas de Rosarito el 15 de septiembre pasado, sigue sin rendir frutos a pesar de que varios kilómetros han sido cubiertos en el operativo por las diferentes autoridades. Se hizo una búsqueda de todos los lugares posibles según la experiencia de los salvavidas. La seguridad que tenemos nosotros es la probabilidad de encontrarlo, pues ya con pocas posibilidades de vida, muy pocas posibilidades de vida, pero a la experiencia que hemos tenido pueden durar hasta 15 días en el mar. Con el objetivo de apoyar en la búsqueda se sumaron un grupo de por lo menos 8 droneros para poder ampliar más el perímetro desde el aire, siendo adecuaciones a cada aparato y a la imagen para una mejor visión. No tenemos drones especializados en búsqueda con cámara infrarroja ni eso, pero estamos adaptándonos o estamos adaptando lo que es el video y la fotografía a eso, a la búsqueda. Que es lo que te decía, estamos exponiendo un poquito más la imagen, para captar mejor lo que son los detalles al fondo del mar. Estuvieron peinando varios kilómetros de playa, incluyendo mar adentro. Cada detalle que ubican lo reportaban para confirmar o descartar que pudiera tratarse del menor Samuel. Me llamó la atención un alga marina, que estaba un poco grande, pero ya hice el acercamiento y no... O sea, era un alga, pues confirmé que era un alga. Pedimos el acercamiento a otro compañero, la opinión, para así tener varias opiniones y descartar cualquier cosa que no sea. Lamentablemente tampoco ese día ha ocurrido con suerte, pero se logró descartar muchos puntos donde se creía podrían encontrarlo. Bomberos Rosarito lo que nos dijo es la zona en la que quería que nos enfocáramos en buscar. Estamos más o menos costeando lo que es todo donde están las rocas. Estamos viendo basura, estamos viendo algas, hemos visto los delfines, estamos viendo rocas que no se alcanzan a ver así nada más. Las autoridades aseguran que seguirán buscando al joven tijuanense hasta localizarlo. Basados en la experiencia que tienen de casos anteriores, han pasado hasta 15 días para localizar en el mar un cuerpo. En playas de Rosarito, Alberto Helenes para RCN Unirradioinforma.